El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha brindado atención a 39,508 personas en su centro de servicio en Aguascalientes durante los primeros ocho meses del 2024. Los trámites más comunes entre los trabajadores incluyen la solicitud de créditos para la compra y mejora de vivienda, así como el acceso a soluciones de pago mediante la cobranza social, además de asesoría sobre escrituración y cancelación de hipoteca. Entre los servicios más solicitados se encuentra la devolución de la subcuenta de vivienda, lo que demuestra el interés de los trabajadores por optimizar su patrimonio. Para una atención más ágil y sin largas esperas, Infonavit recomienda a los interesados agendar citas en su plataforma en línea, donde pueden seleccionar el tipo de trámite y el horario de atención deseado. El horario de atención del CESI es de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. A través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, los usuarios pueden gestionar su cita ingresando con su número de seguridad social y seleccionando el trámite requerido. Esto permite evitar filas y recibir una atención personalizada, garantizando una experiencia más eficiente. Desde su creación en 1972, Infonavit ha otorgado más de 244.000 créditos en Aguascalientes, consolidándose como una institución clave en la construcción del patrimonio de miles de trabajadores. Para más información, los interesados pueden visitar la plataforma Infonavit fácil o ingresar a mi cuenta punto infonavit punto org punto MX. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero TV. Christopher Alba.